Piedad Román de Vélez es una de las personas que ha venido trabajando en el proyecto de bienestar social en Tuluá. ¿Cuál es el balance después de rendir el informe la Secretaría aquí en el Consejo Municipal? Pienso que Pachito se quedó corto. Claro que hoy están hablando apenas de lo que tiene que ver con adulto mayor, pero a través de la Secretaría de Bienestar Social se lideran muchos procesos para todos los ejes poblacionales. Tenemos niños, tenemos infancia, adolescentes, tenemos jóvenes, las mujeres vulnerables, las mujeres violentadas, tenemos la gente de y en calle, pero hay una cantidad de procesos, los indígenas, los afros, todos esos ejes poblacionales se manejan desde la Secretaría de Bienestar Social y se les apoya de una u otra manera. Entonces se quedó corto. Claro que apenas hoy estaban hablando de adulto mayor, pero en realidad la oficina de bienestar social maneja 12 ejes poblacionales y a todos en el futuro. ¿Y cuál es el que más le ha apuntado a usted y ha trabajado fuertemente? ¿O ha estado en todos? Yo he estado en todos, yo he estado en todos, pero me llama mucho los adultos mayores. Usted trabajó mucho en la educación, en ese no ha estado muy fuerte. No, en la educación no, porque pues al fin y al cabo esa es otra Secretaría diferente, pero sí cuando el Secretario de Educación me invita a alguna actividad que tiene, también me da complejidad de identificar el tiempo de estudios. Siendo la mamá del alcalde, ¿usted le da algunos consejos sobre lo que debe hacer a nivel social? Siempre hablamos, siempre hablamos de lo que se está haciendo, de lo que se puede hacer y él oye mucho. ¿Sí escucha? Sí, él escucha y muchas veces hace actividades de acuerdo o programa cosas de acuerdo a lo que hemos hablado. ¿Tiene alguna idea que de pronto usted no la haya podido desarrollar y que quiera decirla en este momento? Me preocupa mucho lo de la gente de calle y en calle. Me preocupa mucho la gente de calle y en calle. Y vamos a ver si para el otro año se organiza mejor la protección a esta gente y con la gente. La señora madre del alcalde que trabaja en el aspecto social, doña Piedad Román de Vélez. ¡Gracias! ¡Gracias!